El CAPVA es el Colegio de Arquitectos y Arquitectas de la Provincia de Buenos Aires, institución que nuclea a los arquitectos y arquitectas de la jurisdicción. Está organizado territorialmente en 10 distritos. El CAPVA 9 cuenta con una sede distrital y dos anexos en la ciudad de Mar del Plata. El territorio del Distrito 9 está conformado por 14 municipios. General Pueyrredón, Maipú, Marchiquita, Valcarce, La Costa, General Lavalle, General Guido, General Alvarado, Pinamar, General Madariaga, Necochea, Lobería, San Cayetano y Villa Gesell. El Distrito 9 está dividido en 6 delegaciones. Necochea, Valcarce, General Alvarado, La Costa, Pinamar y Villa Gesell. Y dos subdelegaciones, General Madariaga y Morchiquita. Todas estas ciudades poseen un gran potencial de desarrollo territorial debido a la diversificación de sus actividades económicas, el turismo preexistente y las nuevas oportunidades que puedan darse debido a nuevas formas de asentamiento. En el año 2023, el Distrito 9 quedó en el tercer lugar de los distritos con mayor cantidad de matriculados y matriculadas. Y además, ha sido el distrito con mayor cantidad de visados de tareas profesionales, con casi un 22% de toda la provincia de Buenos Aires. El o la profesional tiene la capacidad y está habilitado para actuar en cada etapa de una obra de arquitectura o de un desarrollo urbano. Su rol comienza por la evaluación y determinación de la factibilidad de la inversión, analizando de acuerdo a la ubicación geográfica su potencial inmobiliario. También evalúa la existencia de servicios de infraestructura y equipamientos disponibles. Esto concluye con la elaboración de un anteproyecto donde están previstos los costos de la inversión. La o el arquitecto interviene en la estética, la imagen, el objeto arquitectónico, las escalas y su relación con el entorno. Son quienes resuelven la elección del sistema constructivo más apto para cada caso y las tecnologías disponibles para cada proyecto. Las y los arquitectos también se encargan del cómputo y presupuesto de materiales y mano de obra, así como las curvas de inversión tiempo-dinero. Se puede sumar a estos números el cálculo de la eficiencia energética, los sistemas de confort y el mantenimiento edilicio. El o la profesional interviene corroborando que la obra se materialice de acuerdo a lo proyectado. Sin embargo, también es responsable de resolver cualquier inconveniente, imprevistos y modificación necesaria en la ejecución. Resuelve detalles de la ejecución a través de documentación específica de encuentros constructivos y detalles de obra que se transmiten a los distintos gremios. Está presente en la etapa de ajustes y terminaciones y también en aspectos como la seguridad interior y exterior de la obra durante todo su desarrollo. Con su firma, asume responsabilidades no solo ante las autoridades de control, sino también ante el propietario, terceros y el colegio profesional. Durante el año 2023, las y los arquitectos del Distrito 9 han firmado y asumido responsabilidades en 2.5 millones de metros cuadrados proyectados en todo el territorio distrital, con un monto de obra total de 3.250 millones de dólares. Los colegios profesionales deben responder a las necesidades culturales, sociales y gremiales. Tratando de brindar una respuesta a la comunidad y a profesionales en relación con lo urbano. Nuestro objetivo es generar una planificación estratégica, participativa, dinámica, orientada a la sustentabilidad y que articule con los objetivos económicos, sociales, ambientales y administrativos del territorio. Ser estratégicos permite optimizar la utilización del espacio y promover nuevas herramientas de gestión que posibiliten la resolución de diferentes problemáticas y conflictos urbanos, incorporando variables como la accesibilidad, la valoración del patrimonio y el respeto por el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.